Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía Escuchen, salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se los comieron Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por 1 Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los dos se le preguntaron ¿Qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios En cambio a los que están fuera, todo les queda oscuro Así, por más que miren, no verán Por más que oigan, no entenderán A menos que se conviertan y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra De momento la reciben con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y en cuanto surge un problema o una contrariedad Por causa de la palabra Se dan por vencidos Los que reciben la semilla entre espinas Son los que escuchan la palabra Pero por las preocupaciones de esta vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todo lo demás que los invade Ahogan la palabra y la hacen estéril Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y otros de ciento por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El texto del Evangelio nos ofrece Como siempre mucho Muchos temas para reflexionar Uno de ellos Es el de tener cuidado De que la palabra de Dios Que nos llega De fruto Así como Lo termina diciendo Jesús en esta parábola El treinta, el sesenta O el ciento por uno Pero finalmente que dé fruto Esta debería de ser la preocupación O lo es Finalmente verdad Lo es Bueno que no quitemos esa preocupación En nuestra mente En nuestro corazón Que la palabra de Dios Este de tal manera Inserta en nuestro corazón Que se exprese Con las acciones Las actitudes Con las maneras Propias de dirigirnos A los demás O de ir forjando El programa del día O de ir cuidando Lo que hacemos O realizamos En ese momento Nuestra misma Pues narración Que vamos haciendo En el interior De nosotros Incluso En aquello Que nos detenemos Pensando En alguien Que forma parte De nuestra vida De nuestro entorno En la familia En el grupo Bueno O en En la cuestión laboral Por otra parte Lo que hoy celebramos O a quienes recordamos A los santos Timoteo y Tito También nos Podemos poner a pensar Lo que significa Hacer las cosas Con esa Atención Al llamado Que Dios Nos hace Timoteo y Tito Timoteo y Tito Fueron discípulos De Pablo Y les recordamos Inmediatamente Después de Haber celebrado En la liturgia De la iglesia Universal El día de la conversión De San Pablo Es decir Los unimos A San Pablo Timoteo y Tito Dos buenos pastores Que estuvieron En distintas Comunidades Cristianizadas Por Pablo Y por ellos Por esa labor apostólica Timoteo Que estuvo En la comunidad Cristiana De Éfeso Y Tito En la comunidad Cristiana De Creta Lo que influye Cuando se tiene Pues un buen apóstol O un buen orientador Un buen asesor Alguien que Sabe Decir por donde Alguien que Entusiasma y motiva Alguien que Hace Más digerible La palabra del Señor En la vida Personal y Comunitaria Timoteo y Tito Como Pudiéramos pensar Que fueron como Dos Extensiones De San Pablo De la vida De San Pablo San Pablo Que extendió Su presencia Su apostolado Su misión En Timoteo Y Tito Claro Sin quitar Lo propio De Timoteo Y de Tito Todo lo que ellos Hicieron También de forma Ejemplar Y lo que Desde ellos Se derivó Cuantos Siguieron Las orientaciones Las reflexiones Y el estilo De vida De Timoteo Y de Tito Esto para Decirnos Que importante Es Dar testimonio Y dar fe De Lo que Somos De lo que Tenemos De lo que Llevamos con Nosotros Y en el caso Concreto Por ser Familia De Dios Por ser De la Familia De Jesús Hermanos Suyos Por ser De la iglesia Por el Instituida Lo que Se deriva Desde nuestra Palabra Nuestra Forma De entender Las cosas De la vida Y Para aquellos Que están Junto a Nosotros Aquellos Que Nos ven Nos Nos toman En cuenta Estoy pensando Por ejemplo En Ustedes Papás En relación A sus A sus Hijos Estoy pensando En aquellos Que Son Coordinadores Responsables Directores De alguna Actividad Laboral O de algún De algo Que tiene Una función Especial Que dependen De él De ella Estoy Estoy pensando También En lo que Nos corresponde Respondiendo A nuestra Propia vocación Hacer Lo que Nos corresponde Realizar Claro Tenemos Una Gran Responsabilidad Y Ante El Señor Pues un Con gratitud Y con Pero al mismo Tiempo Con ese Sentido De responderle Debidamente Los que Estamos Al frente De comunidades Cristianas Pues hablo En el caso Personal Como Obispo O bien Con mis Hermanos Sacerdotes También Viéndoles En toda Su Responsabilidad Nuestra Responsabilidad Que tenemos En nuestra Vocación Al estilo De Pablo Para Que también Vengan Otros Más Como Tito Y como Timoteo Pues que el Señor Siga depositando En nosotros Su palabra La semilla De su palabra Y que demos Fruto El 30 El 60 O el 100 Por 1 Así como Fue en Pablo Así como Ocurrió Con Timoteo Y con Tito A quienes hoy Recordamos